Sporting Cristal no pudo en Argentina y sumó su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores frente a River Plate. No obstante, pese al resultado el central brasileño Ignacio da Silva fue uno de los mejores en el equipo celeste, y sorprendió con sus declaraciones luego del compromiso en donde confirmó lo que pasará con él en su futuro. Como se pudo ver, desde hace algunos días circuló el rumor de que Ignacio da Silva había recibido ofertas del fútbol mexicano y estaba siendo seguido alrededor del mundo. Por esa razón, los hinchas, rimenses, estaban con mucha expectativa sobre uno de los mejores fichajes de la temporada, por lo que el brasileño decidió pronunciarse por primera vez. En la zona mixta del estadio más monumental, Ignacio da Silva charló con a presión radio, y dio firme respuesta con respecto a su futuro con los cerveceros. El jugador de 26 años está 100% enfocado en Sporting Cristal, por lo que dio detalles de cómo se encuentra en el Perú desde el llamado de la directiva celeste. Estoy enfocado completamente en Cristal. Estoy bien adaptado a la ciudad de Lima. Mi familia también. La afición puede estar tranquila que mi cabeza está enfocada aquí en Sporting Cristal, señaló Ignacio da Silva en a presión radio. De esta manera, queda claro que Ignacio da Silva deja de lado los humores que suenan a su alrededor, ya que quiere cumplir cada uno de los objetivos que tiene el cuadro celeste.